La violina, me estoy portando mal y me fascina Qui es, qui es, oh i oh i oh ¿Qué es que se pasa? No me lo tengo a la calle J'ai l'impression que se te compreña a mi madre Que yo me quito, que me tomo a perderte Viola, violina! ¿Qué es que me lo tengo a la calle? ¿Qué es que se pasa? No me lo tengo a la calle No me lo tengo a la calle, no me lo tengo a la calle No me lo tengo, no me lo tengo a la calle No me lo tengo a la calle, no me lo tengo a la calle Anoche te llamé y no estabas en el hotel Saliste a ver la torre Eiffel Saliste de paseo a un museo Yo quiero saber cómo te va con el francés Te dieron ganas de volver O se ha podido ser algún amigo No se luce, te imagina No se luce, te imagina